No, lo que está sonando no es la Sinfónica Nacional interpretando un hit de Bon Jovi. Es nada más y nada menos que una orquesta local amenizando lo que es un verdadero matrimonio huancaino, denominado La Palpa, en el cual seremos testigos de una masiva entrega de regalos hasta donde la gente llega a regalar un departamento. Esto se llama Ken Huancayo, el popular guagua. ¿Es para la novia o para el novia? Esto es para el padrino. ¿Tres lo que más deseaba? El sombrero con los billetes, los billetes, los billetes. Mira esto, ¿se puede? ¿Se puede contar? Chicos, me lo llevo, me lo llevo. ¿Cajas de chelas? Vamos a averiguar de quién es. ¿Para quién es la chela? Para la novia. ¿Todo esto es para la novia? Son 25 cajas, vamos a llevar de 10 en 10. Me muero por ponerme ese chalequito. ¿Tú crees que sea posible? ¿Qué se siente? Mucha felicidad, pues, compartir acá con la familia. Gracias, papi. ¿Cuántos regalos, Dios mío? Es una tradición que tenemos acá por el pueblo huancayo y siempre se va a llevar este recuerdo. Con una llavecita en mano y una rosita, cuéntenme, ¿qué significa eso? Hoy día mi hija se está casando y de parte de sus papás le estoy regalando un departamento. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Yo también quiero uno! ¡Felicidades! Y se armó la fiesta con todos los invitados. Tenemos una orquesta por allá, tenemos otra orquesta por allá y tenemos una orquesta acá en el centro. Así es que vamos de amanecida mínimo, ¿no? Día lunes. Hasta el día lunes se están diciendo por aquí, chicos, y que nos vamos de boleto. Inclusive, cada invitado, obviamente, llega con un regalo, pero no, 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 no es un regalo para todos, sino es un regalo personalizado tanto para la novia, para el novio y los padrinos, todo por separado. Dentro de los regalos traen frutas, cajas de cervezas, comida, animales vivos, electrodomésticos, dinero en efectivo, una platita, pues, y hasta un departamento, señores, cero kilómetros. ¿Qué tal regalos para los novios? Es increíble. Yo también me quiero casar aquí en Huancayo, por favor. Por acá está el comedor. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sígame, sígame. Creo que esto es una lavadora, si no me equivoco. Hay comedor, hay sala, hay lavadora, ¿qué falta? Hay refrigeradora. Buenos regalos, ¿ah? Sí. Para el padrino. Ah, este es para el padrino, o sea, para la novia y esa parte. Trae lo que más deseaba, el sombrero con los billetes, los billetes, los billetes. Mira esto, ¿se puede? ¿Se puede contar? Chicos, me lo llevo, me lo llevo. Me muero por ponerme ese chalequito. ¿Tú crees que sea posible? ¿Cuántos regalos, Dios mío? Yo quiero. Es una tradición que tenemos acá, pues, del pueblo Huancayo, y siempre se va a llevar este recuerdo. Con una llavecita en mano y una rosita, cuénteme, ¿qué significa eso? Hoy día mi hija se está casando, y de parte de sus papás le estoy regalando un departamento. ¡Guau, qué emocionante! ¡Yo también quiero uno! ¡Felicidades! ¡Vanessa! ¿Qué se siente recibir un departamento? ¡Ay, con mucho amor y mucho cariño de mis padres para nosotros! ¿Qué falta para completar? ¡Nada! Ya tenemos... ¡Ah, nuestro hijito! Bueno, me siento feliz porque nunca pensé que tanto cariño iba a recibir de la familia, tanto de la esposa de... tanto de mi esposa como la mía. Me siento muy emocionado por eso. De las costumbres, de las tradiciones, y creo que ese es el encanto que tiene Huancayo. Siempre hace respetar y prevalecer, creo, su idiosincrasia, sus bailes, lo típico, lo ancestral. Y, bueno, yo me identifico bastante con eso. Aparte del valor que tienen los regalos, ¿no? Puede haber mucha majestuosidad en los regalos, en la cerveza, pero lo más bonito es algo, que ellos están... o sea, los novios están cosechando lo que han sembrado. Entonces, y hoy en día, hoy el matrimonio, ellos reciben lo que han dado. Esto se llama, desde la época de los incas, tengo entendido que le llaman Uyay o le llaman Aini. Entonces, es como que prestadito, ¿no? Hoy yo te doy y tú mañana me devuelves. Entonces, hoy día le han devuelto prácticamente todo lo que los novios un día dieron. Creo que eso es lo que voy a rescatar esta tarde de este matrimonio. Estas fiestas tienen una duración de dos días. Calculamos que se tomaron 600 cajas de cerveza y bailaron junto a Clavito y Suchela durante toda la amanecida. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo matrimonio huancaino. ¡Ushá! ¡Gracias!